Y va de nuevo, profe, es de la buena Que feliz me siento cuando estoy contigo Tan feliz que siento muchas ganas de gritar De gritar que te amo tanto, tanto y no puedo controlar Las cosas que tus labios provocan si me empiezas a besar Siento que se excita mi cuerpo cuando estoy contigo Y el deseo cuando llegas a mi me empiezas a provocar Siento solo cosquilleo en mi cuerpo y no puedo controlar Las cosas que tus labios provocan si me empiezas a besar Me vuelvo loco con tus caricias, son un sueño para no despertar Me pierdo siempre con tu sonrisa Me pierdo cuando estoy a tu lado Y no te quiero dejar Siento que me elevo al cielo cuando estoy contigo Siento hasta la luna llegar si me empiezas a abrazar Siento que toco todas las estrellas y no puedo controlar Las cosas que tus labios provocan si me empiezas a besar Me vuelvo loco con tus caricias, son un sueño para no despertar Me pierdo siempre con tu sonrisa Me pierdo cuando estoy a tu lado Y no te quiero dejar Me pierdo siempre con tu sonrisa Me pierdo cuando estoy a tu lado Y no te quiero dejar Ah, 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 ah Gracias por ver el video